¡Jamás serán vencidos! ¡Migrantes unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Migrantes unidos! ¡Jamás serán vencidos! Me gustaría escuchar. Seguramente me contarán vivencias muy parecidas a las que me contó hoy Bayron Zucilanda. Emigré, no voy a ser tan claro en las cosas porque no acabé la universidad, gracias a las políticas que había en aquel tiempo. Emigré en el 99, donde usted ya formó parte del gobierno. ¿Qué le hace creer que va a ser mejor? ¿Qué le hace creer que va a ser mejor esta vez? ¡Va, señor! ¡Va! 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 Estoy aquí porque he perdido $12,000. Cuando este infeliz se atracó los bancos. Por eso no he podido volver. ¡Alectora, esos son los que dañan la nación! ¡Alectora, lactora, lactora! ¡Alectora, lactora, lactora, lactora! ¡Alectora, lactora, lactora! ¡Alectora, lactora, lactora! ¡Alectora, lactora, lactora! ¡Alectora, lactora, lactora! Todos estamos indignados porque el Zerbataje Bancario fue un programa preestablecido en el año 96, 97, 98 para quitarnos las casas, quitarnos los carros, quitarnos todo debido a que nos hicieron firmar un contrato que no era legal que fue en dólares cuando nuestra moneda era el sucre y ellos, Lazo y Maguat, infringieron una de las leyes ecuatorianas que nuestra moneda oficial era el sucre y ellos nos hicieron en dólares. ¿Por qué? Ahí está la trampa y hasta el día de hoy nadie ha reclamado sus derechos pero ahora venimos a reclamar porque eso es ilícito ¿Es ilícito por qué? Porque simplemente ellos tramaron para adueñarse de todos nuestros bienes y a mí me embargaron toda la casa y el negocio me quebraron y por eso estoy para acá ¡Salud! 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 ¡No te creas un aso! ¡No te creas un aso! ¡No te creas un aso!